Marquito Navaja y Ailu habrían terminado. Fue una de las parejas más conocidas de la escena del stream y parece que lamentablemente llegó a su fin. Hace unos días habían filtrado un video con alguien que supuestamente era Ailu López, en ese tiempo la novia de Marquito, pero fue desmentido y quedó claro que no era ella. Tras este malentendido, parecía que todo iba bien, hasta que el día de ayer Ailu compartió unos tuits en donde dejaba claro que había terminado su relación con Marquito por una infidelidad del propio streamer. Hijo de mil, te mereces todo lo malo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Y yo sintiéndome mal por un video que ni siquiera era yo. A lo que una seguidora le preguntó qué había pasado y ella fue contundente poniendo. Secó. A otra. Después de que bloqueó a Marquito en Instagram, subió unas historias para finalizar el tema. Gracias a todos por los mensajes, los quiero mucho. La verdad es que tengo que poner mis sentimientos a un lado y priorizar mi salud mental, mi paz y hacerme valer, di mucho por una persona que no lo valoró. Ya voy a estar bien y superar todo esto.